En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Muy buenas tardes queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso La Primera de Chile y Puerto de Fondeo de nuestro espacio radial Hoy, viernes 6 de octubre de 2023 Estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando Que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde Y como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes Y que nos abren sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 Y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador A quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días Como dijimos, de lunes a viernes Y además permite generosamente que Chilenos de Corazón Los acompañemos los días viernes Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro Asofar Aje Gracias a Radio Portales de Valparaíso Y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador Asofar Aje También como lo hacemos habitualmente Al iniciar el programa saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado Quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo Y por supuesto, no podemos dejar de saludar y agradecer a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales Que colocan finalmente este programa en el aire Don Luis Salinas, Don Mario Salazar y Don Claudio Alvarado Queridos amigos de Revelando del Día Viernes Somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales Conductores del programa Revelando del Día de Hoy Francisco, buenas tardes ¿Cómo está usted en este primer programa de el décimo mes del año, Francisco? Así es En plena primavera, décimo mes de octubre Hola Mario, hola Enzo, señoras auditores Muy buenas tardes, muy buenas tardes de Radio Portales Muchas gracias por permitirme estar aquí nuevamente Claro, estábamos recién en off conversando de las alergias Sí, estamos en plena época de alergias Anda todo el mundo estornudando, Francisco Claro, las flores, el polen y todas esas cosas Muchos generan problemas Así es, ya Bueno, vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana Vamos La primera efeméride, 30 de septiembre de 1812 Por primera vez se hizo en La Moneda Una bandera nacional de Chile Que consta de tres franjas horizontales Blanca, azul y amarilla Siendo usada por última vez en Rancagua En octubre de 1814 Después de Chacabuco Aparecerá una bandera de transición Con las mismas tres franjas Pero de colores azul, blanco y rojo Cuyo diseño se atribuye a Juan Gregorio Laceras Me hizo ruido cuando estaba preparando el tema de las efemérides Me hizo ruido esta crónica Que dice, por primera vez se hizo en La Moneda Pero resulta que el Palacio de Gobierno En ese tiempo no era La Moneda La Moneda se constituyó en Palacio de Gobierno Recién en 1846 Entonces dije, aquí hay algo raro El cronista se equivocó Pero aparentemente La Moneda Era, a pesar de que no era la Casa de Gobierno Ya era un edificio Muy emblemático dentro de la capital Y se usaba En determinadas circunstancias De hecho, en ese mismo día Hubo un baile en La Moneda Así es que No es que el 30 de septiembre Se haya usado esta bandera Blanca, azul y amarilla En la Casa de Gobierno No, era un edificio Aparentemente Era un edificio emblemático De la ciudad de Santiago 1 y 2 de octubre de 1814 Se produce la Batalla de Rancagua También conocida como El Desastre de Rancagua Las fuerzas patriotas Queriendo frenar el avance De las fuerzas realistas Comandadas por Mariano Osorio Que marchaban Procedente desde el sur De la zona de Concepción Hacia Santiago Al verse sobrepasadas O'Higgins decide Replegarse a la ciudad de Rancagua Atrincherándose en la plaza En donde resistieron Dos días Las tropas patriotas De 1180 hombres Bajo el mando de O'Higgins No pudieron contener A un poderoso ejército de Osorio De 5.000 hombres Por lo que En un intenso desesperado Por no ser aniquilados O'Higgins dirige un asalto Sobre uno de los cuatro puntos Del sitio El que logró romper A la carga de caballería Con algunos hombres Con los cuales Se retiró a Santiago Este hecho marca El fin de la patria vieja Y se inicia El periodo de reconquista Por parte de los españoles Los patriotas Huyeron a Mendoza Donde con la ayuda De José de San Martín Forman el ejército libertador Con el cual Se venció a los españoles En Chacabuco El 12 de febrero De 1817 Donde parte ya La consideración De nuestra independencia 3 de octubre de 1818 El ministro José Ignacio Centeno Remite al comandante Manuel Blanco Encalada Un pliego de instrucciones Reservadas Que debe cumplir la escuadra Mientras desarrolle La expedición a su mando Para poner un poquito En contexto Manuel Blanco Encalada Era el comandante Jefe de la escuadra De la recién creada Escuadra Que se estaba preparando Para al sur Que tuvo Un exitoso desenlace Con la captura De la fragata Española Reina María Isabel Continúo El artículo 5 De la orden de Sarpe Número 1 Establece como misión La de apresar Transportes españoles En tanto que El 6 dice Por punto general No vacilará En atacar Las fuerzas enemigos Que en contrare A menos que le ofrecen Muy superiores A las suyas Y en cuyo ataque No haya probabilidad De triunfo A juicio prudente Pero Empeñado en combate Clavará de firme El mismo Su bandera Y lo verificarán Igualmente Todos los demás Comandantes de buques No hay medio Entre una muerte gloriosa Y la ignominiosa Que espera A nuestras oficialidades Y tropas Si son rendidos Hacer volar Los buques Es lo único Que les prescribe El honor nacional Y les impone El gobierno Esas eran las instrucciones Que estaba recibiendo Manuel Blanco Encalada Para al sur Bueno Y las cumplió Y fue tremendamente Exitoso Esas son las efemérides Que teníamos Para el día de hoy Mario Sí, perfecto O sea, dos comentarios El primero Y efectivamente Aquí estamos Días antes del SART De lo que se llamó La primera escuadra nacional Y que tal como comentó Usted Francisco En su primera Dice por ahí la historia En su primer ensayo Obtuvo la captura De la fracana María Isabel Allá en Talcahuano Bueno Y lo otro Esto de Se habla Habitualmente En el combate naval De Iquique En 1879 No es cierto Cómo Se clavó la bandera No es cierto Para evitar De que Por algún azar Que siguió El disparo De un cañón De una bala Se rompiera Cortar la drice Y se arreara Involuntariamente El pabellón Entonces Por eso se clavaba El pabellón Pero pareciera Que esto fuera De la guerra del Pacífico En esa época Pero aquí estamos hablando Que desde los albores De la patria Ya existía esa consigna Por eso que Las instrucciones Son muy interesantes Cuando uno Las analiza en detalle Clavará De firme El mismo Su bandera Y lo verificará Igualmente Todos los demás Comandantes de buques Muy muy interesante Hay criterios Hay conceptos Que están Pero desde muy Temprano En nuestra república Arraigados En 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 las fuerzas militares Como el No se rendirá Como dice Hay No hay Medio Entre una muerte Gloriosa Y la ignominiosa Que espera A nuestra oficialidad Y tropa Si son rendidos También La palabra Ignominiosa No es sencilla Cada vez que la leo O cada vez que la digo Le digo Ignominiosa Hay que concentrarse Para poder Pronunciarla Correctamente Ya Francisco Vamos entonces Ahora con las efemerides De la buena memoria Que Como les comentamos A nuestros auditores Quienes nos siguen Lo saben Pero a los que nos Escuchan por primera vez Nosotros hace un tiempo atrás Lo que hacíamos acá Le llevamos noticias De la época De 50 años atrás De este mismo periodo de tiempo Pero de 50 años atrás Para contarles lo que pasaba Y por qué llegamos Al pronunciamiento militar Y ahora lo que estamos haciendo Es leer algunos Hechos Noticias Artículos Que 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 Ocurrieron Posterior al 11 de septiembre Y lo que vamos a hacer En este día Es Comentar Es un extracto Porque es bastante largo El párrafo O sea El escrito Vamos a comentar Un extracto De La editorial De Economist Que se tituló Allende Lo hizo inevitable Este Esta editorial De la revista británica De Economist Fue Publicado El 15 de septiembre De 1973 Y dice En parte Voy a leer Algunos párrafos Y lo comentamos Con Francisco La muerte transitoria De la democracia En Chile Será lamentable Pero la responsabilidad Directa Pertenece claramente Al doctor Allende Y a aquellos De sus seguidores Que constantemente Atruillaron La constitución Lo que ocurrió En Santiago No es un golpe Típicamente Latinoamericano Las fuerzas armadas Toleraron al doctor Allende Por casi tres años En ese periodo Él se las ingenió Para hundir Al país En la peor crisis Social y económica De la historia Moderna La expropiación De campos Y empresas privadas Provocó Una alarmante Caída en la producción Y las pérdidas De las empresas estatales Según cifras oficiales Superaron Los mil millones De dólares La inflación Alcanzó A trescientos cincuenta Por ciento En los últimos Doce meses Los pequeños Empresarios Empresarios Quebraron Los funcionarios Públicos Y trabajadores Especializados Sufrieron La casi desaparición De sus sueldos Por causa De la inflación Las dueñas De casa Tenían que hacer Interminables colas Para obtener Alimentos esenciales Y si es que Encontraban La creciente Desesperación Originó En el enorme Movimiento Logístico Que los camioneros Iniciaron Hace seis Semanas Y otra parte Que dice acá Que es muy importante Interesante Las fuerzas armadas Intervinieron Solo cuando Estuvo claramente Establecido Que existía Un mandato Popular Para la intervención Militar Las fuerzas armadas Tuvieron que intervenir Porque fallaron Todos los medios Constitucionales Para frenar A un gobierno Que se comportaba De modo Inconstitucional Yo creo Francisco Que este 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 editorial Del De Economist Es sumamente Claro Y es sumamente Y refleja Claramente Lo que sucedió O sea Resume Yo diría Claramente En muy pocas palabras Lo que sucedió Efectivamente Durante el gobierno De la Unión Popular Y la razón Del por qué Llegamos Al pronunciamiento Militar Del once de septiembre De mil novecientos setenta y tres Sí Oye Mira Yo quería Referirme A dos A dos aspectos A dos puntos de vista Porque el de Economist Dice La peor crisis Social Y económica O sea Habla de las dos cosas Del problema social Y del problema económico Desde el punto de vista económico Efectivamente Quedamos inmersos En una En una Tremenda crisis No Ya no Estaban los elementos Esenciales La gente Pasaba Hambre Era una economía De subsistencia La gente Vivía en las colas Eternas Están las fotografías O sea Ahí Está Digamos La historia La tiene claramente Registrado Digamos Como en el sistema Y la gente Efectivamente Tenía problemas Para conseguir Qué comer Eso era para Para conseguir Qué comer Pero hay otras cosas Que no son tan esenciales Como la alimentación Pero que son indispensables Para la vida humana Que tampoco estaban O sea Y que definitivamente Habían desaparecido Por ejemplo Los medicamentos Medicamentos Claro Y si nos podemos pensar En todos aquellos Aquellos elementos Que nosotros Hoy día En nuestra vida cotidiana Usamos Y que son importados Porque Chile No los produce En Chile Ya no se producían Porque Chile A pesar de tener Las mayores reservas De cobre del mundo No sé si las mayores Reservas de cobre del mundo Pero importantísimas Reservas de cobre Ya no era capaz De producir Las minerías de cobre Estaban en huelga Y entonces El país no tenía dinero No tenía divisas internacionales Pero intercambio económico Nadie le iba a vender Absolutamente nada a Chile Es curioso Porque es lo mismo Que se repitió Ahora en Venezuela Venezuela tiene Las mayores reservas De petróleo del mundo O sea Venezuela podría ser Un Kuwait Podría estar organizando Un mundial De fútbol En un estadio techado Con aire acondicionado Etcétera Etcétera Porque tienen las riquezas Como para ser Por lejos El país más rico De Sudamérica Pero Un tremendo país En el mundo Y sin embargo Los venezolanos Están ¿Cómo se llama? Sumergidos En la pobreza Más increíble ¿Por qué? Porque el modelo Del sistema No es capaz Va en contra De la naturaleza humana Y como va en contra De la naturaleza humana La única forma De imponerlo Es con la fuerza Es con una metralladora En el pecho Con una pistola En el pecho Y la cosa no resulta Eso es una parte Ese es un punto Y hay un paralelo Muy claro Entre lo que pasaba En Chile Como digo No sé si la mayor Pero de las mayores Reservas de cobro En el mundo Un país para ser Tremendamente rico Y Venezuela Las mayores reservas De petróleo Del mundo Y desde el punto De vista social La cultura comunista Tiene este concepto Esta idea De enfrentar a la gente Los buenos Los malos Los ricos Los pobres Los hombres Las mujeres Los capitalistas Los subordinados Los empresarios Contra los obreros Etcétera Etcétera Y eso En la unidad popular Estaba Tremendamente presente Era Era el pan nuestro De cada día Enfrentando A la sociedad chilena Y habían tenido Un éxito Pero tremendo La sociedad chilena Estaba completamente Dividido Estábamos completamente Enfrentados Los dos bandos No se conversaban No se hablaban No había ninguna Posibilidad De acuerdo Y eso mismo Se repitió El 18 de octubre Del año 2019 Nuevamente La cultura comunista Nos llevó Y que todavía No salimos de eso Nuevamente digo La cultura comunista Nos llevó Al enfrentamiento Entre las personas Y buscan algo Mapuches Contra inmigrantes Diversidad sexual Contra Gente De Como se llama De un solo sexo Nuevamente Los ricos con los pobres Los iguales con los desiguales Siempre tratando De destruir A nuestra sociedad Mujeres contra hombres Claro Borrando nuestros emblemas Patro Tratando de Este constitucional Que quería hacer Como se llama Que se burlaba De la canción nacional De nuestros emblemas Patro La verdad Es que es una locura Que yo no la entiendo Y desgraciadamente Se va repitiendo O sea Lo que ocurrió En la Unión Popular Entre el año 1970 Y 1973 En la parte social En el enfrentamiento A la sociedad Tuvo un eco Nuevamente ahora Y la cultura comunista En realidad La verdad Que yo no lo logro entender Sienten Que ese es el camino El enfrentamiento El caos Y ellos Proponen caos Ellos no proponen Una solución al caos Ellos saben Cómo destruir un país Pero yo no he visto Ningún país Que haya resurgido Bajo la cultura comunista No existe Ese era mi comentario Mario Respecto a esto Sí Francisco Efectivamente Usted Lo El análisis Que usted hace Es absolutamente Efectivo Y Y sí Yo fíjese Que recojo Esto De que La forma De actuar O sea Hay los medios La forma De hacerlo Tal vez puede cambiar Un poco Pero 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 Los principios Son exactamente Los mismos Esto que usted menciona Claro En esa época Había mucha pobreza Teníamos la situación Esta Del 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 Campo Estábamos en plena Reforma agraria Que había comenzado Con el gobierno De Eduardo Fri Montal Anteriormente Pero Claro Ahí Se enfrentaba A los campesinos Contra Esos Enfrentamientos Campesinos Contra Difundistas Y como Estaba En una época Pretérita Donde Las leyes Sociales Estaban Todavía Muy Empañadas Entonces Claro Efectivamente Era El rico Contra El pobre El proletariado Contra Los capitalistas Básicamente Y ahí Estaban Como que Los dos Grandes Focos El proletariado Contra El capitalismo Y Y Y Los Los Campesinos Contra Los Difundistas Eran Como los dos Grandes Y Efectivamente Ahora Ya No existe La pobreza Que se tiene En esa época Así que Ya 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 De a poco Se puede Hacer Esto De enfrentar Al proletariado Contra Los capitalistas Porque La gente Tiene acceso A medios A bienes De servicios Y Y vive Bien cómodamente No vivía en esa época No siempre la pobreza O mucha gente No vivía la pobreza Lo mismo pasa Con la gente Con el campo Ya Ya ese foco Desapareció Pero Pero Están Permanentemente Buscando Nuevos Focos O sea El medio Cambió La forma Cambió Ya no son El proletariado Contra el capitalismo Ahora son Las minorías Sexuales En contra De De los Intolerantes Y ahora son Las mujeres Contra los hombres Como usted mencionó Etcétera Pero El 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 espíritu El concepto El 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 Mantener A la Sociedad En tensión Mantener La Sociedad Enfrentada Mantener La Sociedad En Crisis Porque En la Crisis Surgen Ellos Como Salvadores Eh Claro Cuando La gente Está Desesperada Muchas veces Desgraciadamente Se Aferran A A A A A A lo que ellos Creen Que es la Tabla de Salvación Entonces Ellos Es el Punto Que Ante En Esta Crisis En Esta Debacle En Esta salvadores como ellos aparecen como salvadores pero voy a reiterar algo a quién han salvado nunca jamás a nadie eventualmente y eso es lo triste Francisco bueno lo vamos a comentar enseguida un rato más pero pero este tema por ejemplo de si estamos bien estamos de acuerdo si hay gente que necesita hay gente que necesita una casa pero cuál es el medio para ellos la toma es el medio no es o sea no el medio no es sacrifícate como se hizo y lo han hecho miles y millones de personas sacrificarme esforzarme ahorrar trabajar luchar para tener algo tener un ahorro no cierto postular un subsidio y alcanzar una casa no sino que la solución la solución fácil oye y que y que yo estoy de acuerdo que el estado los ayude si está muy bien que el estado ayude el estado como se llama puede cooperar muchas a las personas para tener su casa propia casa propia no lo que pretendía la continuación anterior que era que el estado le prestaba una casa y lo hacía esclavo no una una casa propia pero dentro de la ley dentro de las obligaciones del estado ayudar a las personas pero no lo vamos a conversar como decías tú después lo vamos a conversar después pero no propiciando el estado propiciando el incumplimiento de las leyes el estado propiciando el camino ilegal y y violento eh para tratar de buscar una solución a los problemas sociales de esa manera nunca vamos a encontrar verdaderas soluciones a nuestros problemas sociales y la solución está pero si está pues el subsidio evitacional es una ayuda que el estado le entrega pero a quién le entrega esa ayuda el el estado a la persona que se esfuerza que 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 muestra un ahorro que muestra la voluntad claro claro porque el subsidio consiste en eso no es cierto usted eh cumpla con ahorrar un tanto porcentaje de del monto de la casa no es cierto y yo le 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 entrego eh entonces eh está el apoyo está la está el medio perfectamente claro para poder obtener pero pero ante a ver si a la persona le dicen a una persona hay que le dice oye sabe que mire sacrifícate trabaja esfuérzate ahorra eh eh cómprate no te comprende el visor de último modelo no te compre un 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 celular de último modelo y y y ahorra esa plata no cierto para una casa pucha anda y tómate el terreno o tómate la casa que está allá eh vacía eh por supuesto que hay muchos que van a optar por la solución fácil y si y si y si el estado o si eh en este caso eh la izquierda la extrema izquierda los apoya apoya eso y está avalando eso pucha eh eh la solución fácil pucha que está ahora pues entonces bueno pero y el otro problema Mario perdón el otro problema es que eh Chile no es un país inmensamente rico pero tiene plata o sea el el estado de Chile tiene plata a la gente pobre hay como ayudarla eh las soluciones habitacionales que se le proveen a los pobres no es que sean baratas pero no no para el estado no es no es un gasto tan alto ya es un gasto por supuesto y hay hay un tremendo esfuerzo que hacer pero no es no es no es un gasto inabordable pero qué pasa si la plata que se destina a ayuda social que se destina a estos bienes cae en el más emblemático democracia viva y los de democracia viva se llevan la plata para la casa o usan la plata para hacer campaña política para las próximas elecciones o para financiar eh como se llama la compra de adeptos o o para financiar la eh como sea eh como es cuál es la palabra eh el para financiar el apoyo restricto de las personas obviamente que al final la plata no llega a las personas que lo necesitan la plata se diluye en todas estas organizaciones no gubernamentales que al final se distribuye la plata entre ellos mismos eh no todo se lleva la plata para para la casa pero que la plata no llega a los pobres no llega ya porque en el mejor de los casos la usan para su ideología para para cómo se llama hacer pública su ideología pero muchas veces sea para la casa pero el fin el fin último de que es ayudar a los pobres no llega así es así es francisco bueno eh solamente reiterar lo que decía el de economista antes de terminar con en el 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 estamos ya al final del primer bloque de 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 reiterar lo que decía este párrafo que decía el el de economista las fuerzas armadas intervinieron solo cuando estuvo claramente establecido que existían que existía un mandato popular para la intervención militar las fuerzas armadas tuvieron que intervenir porque fallaron todos los medios constitucionales para frenar a un gobierno que se comportaba de modo inconstitucional y eso es en síntesis lo que sucedió durante el gobierno del señor Allende y que nos llevó a el quiebre de la democracia que llevó al quiebre de la democracia bueno eh queridos amigos vamos entonces a la pausa musical y estamos de regreso en unos minutos en el segundo bloque de su programa revelando muy bien queridos amigos estamos de regreso eh para iniciar el segundo bloque de su programa revelando al iniciar este segundo bloque agradecemos nuevamente a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares entregándoles nuestro nuestro trabajo nuestro trabajo del día viernes y por supuesto agradecemos a la asociación gremial de oficiales de la armada en retiro a SOFAR auspiciador de este programa vamos entonces de inmediato con la pausa que tenemos preparada para el día de hoy el primer punto eh como siempre lo hacemos eh ya habitualmente es el basta ya o la pregunta que 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 realizamos es este el pa y que queremos y y nos vamos a referir aquí eh a a a dos reportajes que que se hicieron que hizo esta semana ahora recién durante estos días eh eh el 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 noticiero de televisión de T13 eh dos reportajes el primero eh se llamaba eh el Wilson el verdadero dueño de la estación central y y después el otro era quienes están detrás de los soberoles blancos en los liceos emblemáticos y y por qué vamos a hablar de ello nos por qué nos referimos a estos dos reportajes muy interesantes de 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 del canal trece en su en su noticiero porque aquí son periodistas queridos amigos y y Francisco son periodistas un grupo de periodistas que realizan este reportaje y ellos hacen investigación periodística y van y filman y y y conversan entrevistan a gente eh en en cámara o en off y y y obtienen información y y y si y si ustedes vieron los reportajes o si no yo creo que a lo mejor los pueden encontrar ahí en si van a la página web del del canal se dan cuenta que obtienen muchísima información entonces la pregunta es cómo este señor el Wilson que es un es un 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 delincuente que tiene el control de de que es un mafioso que tiene el control del del comercio ambulante ahí en el sector de estación central y los otros son los famosos de los blancos pues estos estos delincuentes eh eh ni siquiera sabemos si son juveniles porque parece que hay más que hay más que estudiantes metidos ahí de acuerdo al reportaje eh que que tienen capturada la educación que han destruido los liceos emblemáticos bueno cómo es posible eh Francisco que que los periodistas obtengan tanta información y y qué pasa con la justicia qué pasa con la justicia que la justicia tiene muchísimos más medios que los periodistas tienen todo el poder judicial tienen dos policías a cargo tienen eh 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 escuchas telefónicas pueden tener escuchas telefónicas pueden tener eh cómo se llama testigos eh 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 cómo se llama tiene el nombre protegidos protegidos pueden tener eh eh infiltraciones eh o sea tienen infinitas más medios y cómo es posible que los periodistas entreguen lleguen tan a fondo en dos problemáticas que son tremendamente importantes tremendamente eh eh significativas para la sociedad que es la delincuencia por otro lado y la violencia estudiantil y la justicia el estado chileno sea capaz de neutralizar estos 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 dos focos que que puntualmente que lo quedamos hablando el tema este de la mafia del del comercio ambulante ahí en el estadio central y y los famosos los malditos estos delincuentes violentistas o veroles blancos que han destruido los policías emblemáticos ¿Cómo es posible Francisco? Yo diría que hay 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 dos respuestas hay dos hay dos problemas así como sin 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 pasión tratando de ser realistas el primer problema es que Chile es un país del tercer mundo somos un país pobre nuestras policías son pobres nuestra cultura es relativamente baja nuestros fiscales son de de país del tercer mundo etcétera etcétera pero el las leyes eh que se refieren al sistema al sistema procesal penal las pruebas que se les exigen las pruebas las fueron a buscar a Estados Unidos Alemania Inglaterra a Francia ese es el nivel de pruebas que se exigen que que se exigen para poder fallar en contra de los delincuentes y resulta que el este 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 policía y todo este sistema judicial con medios del tercer mundo no es capaz de llegar a las pruebas que logran obtener los países del del primer mundo yo tuve una oportunidad eh entraron a rodar a mi casa y el fiscal determinó desconozco por qué porque yo hice la denuncia de carabineros etcétera etcétera y el el fiscal determinó un determinado grado de vigilancia de perdón de investigación y llegar a los carabineros a buscar huellas a buscar restos orgánicos etcétera etcétera y tuve la oportunidad de conversar con ellos y ellos me decían oiga claro esto no es como las películas usted piensa voy a llegar yo aquí con todo esto con todo sistema y voy a encontrar huellas por todos lados los medios que nosotros tenemos son muy inferiores a los medios de las policías digamos de lo que sea en las películas es muy difícil el carabineros específicamente que está buscando huellas digitales me decía es muy difícil que yo logre encontrar huellas digitales estuvo dos horas trabajando y efectivamente con sus medios no logró encontrar huellas digitales ese es un punto y la otra parte y que yo creo que es más grave es que los jueces su ideología no todos pero mucho una gran cantidad de jueces ellos están con los delincuentes como decías tú el wilson y otros más los que tienen el control de las calles de santiago tienen nombre y apellido y son conocidos los que están con los adultos que están con los orelos blancos instigando a los jóvenes a esta destrucción también son personas conocidas y perfectamente se pueden ubicar etcétera pero los jueces y los estudiantes que participan en esto los conocen internamente los alumnos los alumnos buenos alumnos saben quiénes son entonces es que es una cosa inaudita Francisco está bien y usted usted menciona entrega antecedentes fundamentos que son bastante lógicos pero aquí no habrá por sobre todo eso falta voluntad y bueno ese es el segundo punto más que falta voluntad un poquito al revés hay una fuerte voluntad de proteger a estas personas yo no logro entender el problema lo que conversamos en el en la primera parte esto de buscar siempre el caos porque no solamente el conflicto sino que es el caos ellos están cómodos los la gente que está gobernando actualmente ya la cultura comunista en general ellos están cómodos en el caos y ellos tienen voluntad pero tienen voluntad para proteger a los delincuentes no para proteger a la sociedad si ese al final ese es el problema el problema mayor y ellos y ellos y yo no pues si para ellos es válido esto en la utilización de la violencia como medio de acción política es válido lanzar bombos a los todos es válido las tomas es válido cómo se llama los paros todos esos válidos son válidas las tomas la coacción todos esos válidos entonces no no yo creo que aquí más que cualquier cosa Francisco yo entiendo si podremos tener pocos medios todo lo que usted quiera pero aquí es falta de voluntad absolutamente falta de voluntad política para poder detener esto yo creo particularmente en el caso esto del problema de la violencia estudiantil por eso digo Mario yo te lo planteo al revés tienen voluntad pero el problema es que la voluntad que tienen es para proteger a los delincuentes no para proteger a la sociedad no para proteger a nosotros la voluntad de ellos está orientada al otro lado porque ellos piensan que los delincuentes son víctimas de la sociedad no sé qué diablo a todos estos delincuentes los de la calle meix que tú que tú mencionas como se llama que tienen el control de la calle el comercio ambulante ellos no son unos pobretones o sea es gente que gana mucho dinero en este sistema bueno aquí volvemos hablando toda la mañana Francisco pero vamos a ir a otros temas porque si no se nos va a ir el bloque pero este el basta ya hasta cuando hasta cuando dios mío hasta cuando si los periodistas pueden llegar a a tal grado de investigación como no es posible que la justicia no basta ya de 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 estar tolerando la violencia y la delincuencia bueno vamos con el segundo punto porque se nos va a ir rapidito el programa a ver hemos escuchado mucho de estos días por acerca del veto de la ley es el veto que el gobierno emitió a la ley de usurpaciones no es cierto que era muy esperada por por muchos chilenos la esperábamos con mucha ansia y aquí hubo catorce vetos algunos supresivos otros sustitutivos y otros aditivos pero básicamente los vetos van sobre el tema sobre van básicamente en general sobre evitar la legítima defensa privilegiada la detención por 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 flagrancia 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 a mí me pilló como el 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 la la flagrancia y el otro las penas las penas que que se que se establece básicamente ahí se centra pero hemos escuchado bastante pero aquí lo que quisiéramos conversar o tocar con nuestros amigos es como la izquierda tergiversa engaña a la ciudadanía porque la son catorce puntos pero la ministra toa no ha hecho referencia a los catorce puntos sino que ella lo que ha dicho de cuál es el problema de esta ley de usurpaciones dice que existe el riego de que los pobladores de campamento histórico podrían ser objeto de condenas de cárcel por parte de los tribunales entonces se han centrado en que para ellos para ella y para la izquierda existen tomas pacíficas tomas sin violencia entonces esas tomas sin violencia no se pueden ser tratadas como la de la la de violencia bueno ese es el 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 ellos como siempre establecen un caballito de batalla no cierto para para llegar adelante a sus ideas su 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 lo que ellos quieren dar a conocer quieren quieren imponer entonces ese es el caballito de batalla bueno lo que queremos comentar nuestros auditores de que esto es mentira porque la ley ya tal como está hay hay dos aspectos ahí que queremos comentar nosotros la la ley de usurpaciones tal como está arrastrada tiene por ejemplo un artículo transitorio que justamente evita que que establece excepciones para los campamentos o sea que que evitar de que lo que que los campamentos que sean que existen actualmente producto de toma no cierto se aplique este procedimiento de 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 la legítima defensa de la flagrancia permanente etcétera hay un artículo transitorio que ya lo considera entonces ya es mentira lo que dice la ministra toda o sea esta esta propaganda que han hecho de que esta ley lo que va a hacer no cierto es que los pobladores que actualmente están en toma van a ir a la cárcel mentira eso y por otro lado está el hecho de que aunque así fuera aunque no estuviese este artículo transitorio la ley no se puede aplicar reactivamente entonces no se podría aplicar cárcel por ejemplo a a los que ya han hecho toma porque la ley se aplica de aquí hacia adelante es el concepto de la retroactividad de la ley entonces eso lo queremos destacar con nuestros auditores francisco como independiente independiente del concepto de general esto de que que vosotros lo que hablamos ellos están en contra no cierto o sea están en contra o están a favor de la violencia están a favor de las tomas ilegales están a favor de todo este tipo de cosas que que son caos para la sociedad está el hecho cómo manipulan cómo mienten descaradamente para engañar a la opinión pública y para hacerla adepto entonces ah no entonces la gente con eso lo sensibiliza si tiene razón el gobierno con emitir un veto sobre la ley de observaciones cómo mienten francisco descaradamente la ministra toda está acostumbrada ya a a usar argumentos falaces para defender su para defender su postura y para defender su idea ella tiene una cultura comunista bastante bastante fuerte en ese sentido yo no digo que ella sea del partido comunista pero hay muchas cosas de la cultura comunista que a ella le gustan mucho y la mentira es una de esas para mí el caso más emblemático de la de la ministra toda fue cuando ella se paró de la mesa de trabajo en el congreso y se retiró del congreso cuando se estaba discutiendo la ley naín retamal porque ella quería que se modificara el código justicia militar y no el código penal y resulta que el código justicia militar aplica solamente cuando hay problemas entre militares y aquí era o entre militares y carabineros pero aquí resulta que era un problema entre carabineros y delincuentes y ella insistía en que había que modificar el código justicia militar y no el código penal o sea quería hacer que la ley naín retamal fuera inoperante oye y lo discutió eternamente oye y lo otro que quería comentar mario esto que está haciendo el gobierno con el tema de las tomas es exactamente lo mismo que se hizo con la reforma agraria la única diferencia era que con la reforma agraria durante la época de la unidad popular o sea igual que ahora no es cierto se tomaban los campos etcétera pero en ese momento al menos se sabía que lo estaban haciendo porque lo declaraban en cambio aquí están haciendo exactamente lo mismo con los terrenos pero lo ocultan no 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 si estamos haciendo las cosas bien que si yo la cuestión pero hay que tratar de ayudar a la gente es exactamente lo mismo es en vez de solucionar los problemas por las vías que el estado se debe dar para lo cual hay que tener recursos y no robarse la plata etcétera etcétera están promoviendo la como se llama el proceso ilegal y ponerlo esto en manos de los pobladores y no en manos del estado que es donde debería estar y lo que comentamos delante francisco es la vía yo le pregunto le hacemos una pregunta a los amigos allá por ejemplo yo conozco el 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 conjunto habitacional teresita de los andes que está para allá arriba en rodelillo en bar paraíso la parte alta y de no me acuerdo con el nombre pero llegando arriba rodelillo hay muchos edificios yo le digo a toda esa gente toda esa gente que tiene casitas ahí su departamento todo lo hizo con esfuerzo justamente haciendo un ahorro postulando a su ciudad nacional yo le digo a esa persona es justo es justo y usted tuvo que sacrificarse para obtener su casita propia y es justo que venga otra persona y el día de mañana le tome su departamentito no es cierto le tome un terrenito que tiene un segundo bien que tiene no es cierto porque él no tiene casa y además además la solución de la toma porque el gallo si logra un departamentito etcétera va a tener que pagar la luz va a tener que pagar el agua en cambio de la toma no paga nada está colgado en la municipalidad y va le regala el agua le llevan camiones y no llega etcétera si bueno pero pero insisto o sea aquí ahí podríamos la resolución implica muchas cosas que efectivamente aquí está claramente la ideología marxista detrás digamos pero efectivamente lo que queríamos destacar en esta oportunidad era como la ministra ha mentido miente pero descaradamente para para tergiversar volvemos a insistir queridos amigos cuando ella dice ah perdón y un detallito ayer leí una carta solamente para porque ella la ministra dijo que era ella estaba en contra de las tomas pacíficas y después cambió la el discurso cuando la criticaron tanto le dije no estoy en contra de las me equivoqué quise decir las no no violentas ayer leí una carta al al en el diario el carta al director que decía mire sabe que a mí me robaron el auto entonces decía como el auto no me lo robaron producto de un portonazo o sea no me bajaron con una pistola eh no apuntaron con una pistola para quitarme el auto me lo robaron me lo robaron pacíficamente en forma no violenta entonces esa gente entonces de acuerdo al criterio de la ministra no corresponde cárcel porque ese delincuente me robó pacíficamente el auto eh yo creo que le encontré generar esa carta francisco porque eh grafica exactamente hace un un paralelo no se toco lo que es la situación de las tomas lo que pasa es que el que le robó la bicicleta y al que le roban este que le roban este otro no es pacífico así que está bien. Cuando te robar a mi casa y no estoy en la casa es una es un arrobio no pacífico un arrobio no violento. Bueno eh ya eh vamos Francisco con el próximo tema eh que es eh esto es el título España es el gran maestro del frente amplio y está como las clases a domicilio que está haciendo eh los políticos españoles del del de de Podemos o Ex Podemos a los Frente Amplista y los y al y al Partido Comunista. Son clases a domicilio, ¿Ah? Eh recordemos que hace un tiempo atrás eh Íñigo Errejón que 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 es un también uno es uno es de eh emblemático político de extrema izquierda y gurú digamos de acá de los Frente Amplista les les vino a enseñar pues les vino a enseñar de que tenían que dejar sembradas instituciones así lo dijo tal comillas dejar sembradas instituciones populares donde refugiarse cuando gobierne el adversario eh y esto fue la traceta para las fundaciones por Francisco, ¿Ah? Y aprendieron muy bien la lección. Bueno, eh eh queremos comentar de que hace pocos días atrás en una actividad que 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 organizó el señor Jaudo, el Partido Comunista eh en en dentro de las conmemoraciones de los cincuenta años del 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 produccionamiento militar vino el señor Pablo Iglesias, también emblemático ahí del del Partido Podemos del Partido Podemos en en España. Y este señor les dijo textualmente es muy difícil disputar el poder si no hay policías, militares, jueces, fiscales, y altos funcionarios comprometidos ideológicamente con tu proyecto político. Así de simple, así de claro, eh y no lo mandó a decir con nadie Francisco, no lo dijo ni oculto, lo dijo, pero con todo despapajo, o sea, les dijo, ¿Sabes? Aquí, aquí hay que infiltrar al poder judicial y ya está infiltrado, dicho sea de paso, hay que infiltrar a la Fuerza Armada para poder eh tener el 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 poder efectivo. ¿Qué me dice usted? Bueno, nosotros creemos en la democracia y pensamos que con la democracia las cosas van a andar bien y resulta que estos señores eh su expertise este los los españoles hablan de aprender haciendo, ¿Ah? Esta cuestión, oye, vamos en el camino, yo te muestro y todo todo es haciendo en 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 esta eh como se llama en en este aprender haciendo en el fondo lo que están enseñando es a cómo burlar la democracia eh ellos usan la democracia cuando les conviene si logran una alta votación como fue por ejemplo en la en la primera intentona de de hacer una en el primer intento de hacer una nueva constitución en que la lista del pueblo sacó una una tremenda votación entonces ah la democracia es válida pero una vez que la democracia no les sirve porque la gente se da cuenta que en realidad ellos no van a llegar a ninguna parte entonces busquemos otros métodos y tremendamente importante busquemos de dónde vamos a sacar la plata para refugiarnos cuando estemos eh ¿Cómo se llama? Cuando no estemos en el poder porque ellos de trabajar ellos de agarrar una un 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 cerrucho y un martillo eh para trabajar en una construcción alguna cosa así eso no está para ellos ellos son intelectuales manos limpias eh irán otros a trabajar por los ¿Cómo se llama? Los ingenuos los ingenuos que creen en ellos y quizás se van a sacar la puerta a trabajar. ¿Cómo se le ocurre salen las pollas en las manos cuando uno utiliza un martillo o una escoba o un o una pala etcétera etcétera claro. Bueno ya Francisco. Ah perdón si usted iba a agregar algo porque quiero alcancemos conversando. No 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 quería no quería quería enfatizar que ese es el modelo esa es la forma de trabajar ya y nuevamente como siempre el llamado que siempre hacemos a la hora de eh ellos como se llama están tratando de burlar la democracia pero creamos la democracia creamos que si elegimos correctamente a las personas vamos a poder tener una buena democracia y el país va a poder retomar eh una una senda de crecimiento una senda de que que nos ayude que realmente a las personas eh se les pueda ayudar el desarrollo social que se logró en los últimos treinta cuarenta años ese desarrollo social se logró eh dentro del del estado de derecho y se logró con un tremendo esfuerzo de mucha gente y generando recursos cuando hablamos del crecimiento económico el crecimiento económico no es por no es por crecer es para financiar el desarrollo social y ahí fue cuando logramos estándares de cómo se llama de salud de educación eh etcétera etcétera nunca antes visto en este país. Así es Francisco bueno eh nos quedan cuatro minutos Francisco queremos eh compartir con nuestros auditores eh algunos comentarios de del proceso constitucional eh todos hemos sabido ¿no es cierto? Que acaba de finalizar recién el 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 miércoles cuatro de octubre finalizó el trabajo del consejo constitucional las votaciones en el pleno ya se produjo el el borrador del 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 texto constitucional y eh se entrega ahora a al comité de expertos a la comisión experta entonces eh Francisco ahí no sé si pudiéramos repasar pudiéramos repasar rápidamente cuáles son los hitos que nos que quedan que vienen por delante a contar del sábado siete de octubre eh lo lo tiene usted en pantalla sí sí aquí lo tengo yo yo quiero eh más más que irme al al detalle de lo que va a pasar porque nos queda nos poco nos queda poco tiempo yo yo quiero enfatizar de que en realidad eh todavía hay instancias porque el el siete de octubre parte trabajando el comité de expertos y posteriormente se forma una comisión mixta y hay hay una mezcla entre entre los expertos y los eh ¿cómo se llama? Los los consejeros los consejeros eh que que están redactando ya y lo que yo quería eh destacar es que todo lo que se haga todo lo que se converse lo que se decía cambiar ya requiere una votación de tres quintos ahora esa votación de tres quintos eh alguien dice oye chuta pero va a ser va a ser difícil de lograr no no es tan difícil de lograr si nosotros vemos leemos la prensa eh hay agrupa hay grupos grandes desde demócratas amarillos eh como se llama chile vamos y republicanos que están sentados a la mesa están conversando y están dispuestos a conversar con el resto de las personas y a conversar también con el con con el oficialismo digamos con el con el gobierno para seguir eh tratando algunos temas que 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 harán mal yo debo confesar no me he leído todavía la constitución completa pero yo gran parte de la constitución leía y la verdad es que me parece no no la estoy estudiando porque la verdad para estudiar la tendría que ser especialista eh constitucionista ya pero con ojo de con ojo de vecino que trata de entender las cosas la verdad es que encuentro que eh es todo más que razonable todo esto que están buscándole que no que mira que allá que esto y esto otro bueno hay algunas cosas que se pueden corregir y y hay otras cosas que simplemente lo que están haciendo es decir que no porque lo que quieren es otra cosa lo que quiere lo que quiere la cultura comunista es una instancia donde ellos realmente tengan el control y hacer algo parecido a lo que se hizo al mamarracho digamos que que fue votado eh en septiembre del año pasado que fue rechazado en septiembre del año pasado sí eh en todo caso eh muy cortito recogiendo lo que dice Francisco aquí eh eh rápidamente está la comisión de expertas que retoma el 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 siete de octubre eh eh ellos lo analizan eh hacen votaciones eh eh hacen las modificaciones que ellos estiman después esto va a va al consejo constitucional donde nuevamente se debate y hay votaciones y y y si no se llega a un acuerdo tal hay una comisión mixta y eh eh que comienza a trabajar y finalmente recién el lunes seis de noviembre recién el lunes seis de noviembre está la votación final del borrador constitucional o sea hay todavía bastante tiempo bastante trabajo por hacer o sea bastantes instancias reafirmando lo que dice eh Francisco hay aquí fechas intermedias que no las voy a dar a conocer no las vamos a dar a conocer tal vez las comentamos la próxima semana pero eh hay todo este trabajo de la comisión de expertos vuelve al consejo puede haber una comisión mixta consejo eh eh comité de expertos y recién el lunes seis de noviembre se vota el el borrador final para eh firminalizar el siete de noviembre el proceso y de ahí esperar un mes de conocimiento del 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 texto constitucional y el diecisiete de diciembre ir a la votación al al plebiscito o sea hay todavía así que no nos desesperemos no nos apuremos esperemos a que a ver qué es lo que eh cuál va a ser el texto definitivo y de acuerdo a eso recién y de manera informada como leemos leemos le hemos insistido tanto por favor no por los eslóganes ni ni por lo que dicen eh eh fulano y sutano y merengano eh de manera informada votemos en el plebiscito del diecisiete de diciembre. Francisco estamos en la hora de la hora en el momento en el minuto de tener que de proyectos. Señor auditores muchas gracias por eh habernos permitido acompañarlos hoy día gracias por escucharnos y voy a reiterar lo que dice Mario eh por favor antes de tomar una postura estudien no seguien por lo que digan otros por supuesto que hay que escuchar a los a los a los expertos porque uno no tiene la capacidad para entender todo lo que está pasando con la constitución pero es un hecho tremendamente importante yo no voy a decir si vote A o B pero lo que vote vote lo informado y convencido de que lo que está votando usted cree que es lo mejor para Chile. Nos vemos el próximo viernes. Así es Francisco. Queridos amigos como siempre les decimos al terminar el programa les agradecemos de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado. revelando un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje, asociación de oficiales de la Armada de Chile en retiro, asociación gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso. 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 Gracias.